Algunos de Roberto Bolaño, por ejemplo, Los Detectives Salvajes, cualquiera de Patricia Highsmith también. Una canción que me gustaría que fuese mía, bueno, un montón, soy muy envidioso. Volver a los 17 de Violeta Farda, por ejemplo. Call me by your name. Ir por la noche. Parece divertido. Bueno, nos vemos. I love dick. En este momento de mi vida, tal vez el tema que soy más yo, mío, es Nunca es tarde para el rock and roll, porque, bueno, plantea las tribulaciones de un músico de rock a partir de los 50 años. Yo quería ser electricista. A mí me divertía mucho todo ese tema. Cuando venía el electricista a casa, pues siempre estaba correteando alrededor y preguntándole cosas y me dedicaba, bueno, hacer algunos cortocircuitos y dejar a la casa sin luz por algún rato. Un aroma que me lleva a la infancia es el olor del tabaco de pipa. Los WhatsApp suelen ser a veces un poco inoportunos, ¿no? Pero hay uno que me encantó recibir y me gustaría volver a recibir, que es la cita para la segunda dosis de la vacuna, en este caso. Nuestro país definitivamente suena a diversidad. Yo me sentí bien desde el primer momento en que llegué a España. Fue en el año 76. Y eso creo que es por el carácter del español, el carácter amigable, la manera de ponértelo cómodo, la comunicación, ¿no? La comunicación instantánea, lo que se podría decir en anglo friendly, ¿no? Creo que España es un país friendly. Espero que lo siga siendo. Lo que no me gusta de España es el ruido. No dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana.